hola 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 y muy buenas tardes y bienvenidos al canal bienvenidos a otra información de las perspectivas meteorológicas después de que no pudimos salir en el día de ayer no pude grabar me fue totalmente imposible pero bueno aquí estamos con las informaciones meteorológicas pues hay bastantes cosas con respecto a las que tenemos que hablar miren acá cómo se ha activado el atlántico parece nuevamente septiembre increíble un área aquí localizada sobre puerto rico otra área que se está desarrollando muy bien localizada bien cerca de las islas azores y la zona que llevamos días de los días de los días vigilando localizada aquí en el mar caribe central ahora bien si pasamos rápidamente el cursor por encima vemos que las posibilidades de probabilidad de formación para esta área que se encuentra aquí en puerto rico son de aproximadamente el 10% tanto para las próximas 48 horas como para los próximos siete días y si nos vamos acá al área que se encuentra localizada acá cerca de las azores vemos que tiene un 40% de probabilidades de formación tanto para los próximos siete días como para las próximas 48 horas también sin embargo si desplazamos el cursor hacia nuestra zona que se encuentra localizada aquí en el mar caribe central vemos que para las próximas 48 horas tiene un 30% de probabilidades de formación y un 70% para los próximos siete días hasta el momento en el que se está grabando este vídeo ahora a las siete de la noche lo estoy grabando cerca de las horas de la tarde se va a estrenar a las siete de la noche es muy posible que al momento de estrenarse este vídeo en la próxima actualización del centro nacional de huracanes este mapa sufra cambios y les voy a estar explicando por qué pero antes de explicarte por qué porque no te suscribes suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos activa las notificaciones para que no te pierdas los vídeos dale bien duro a ese botón de me gusta para que otras personas también puedan ver esta información que yo estoy compartiendo contigo y en los comentarios dime desde dónde me ves me gusta saber desde dónde es estás viendo para mandarte un saludo especial y dime qué crees de estas condiciones que estamos viendo y qué crees de lo que te voy a estar explicando en el vídeo en la tarde de hoy vamos a pasar al satélite pero antes míralo aquí el mapa de los próximos siete días y vean el mapa ya en rojo nuestra zona del mar caribe central en rojo el área de puerto rico en color amarillo y el área de las azores en color naranja correspondiente al 40% de probabilidades de formación ahora sí vámonos al satélite y vamos a sacar nuestra herramienta de dibujo nuestra zona del mar caribe ya podemos ver aquí que aquí se está cocinando algo aquí algo está ocurriendo localizado bien al norte tenemos la zona frontal que ha estado dando todos los tornados y todo el tiempo inestable en la zona de los eeuu también tenemos muy grande el área que se encuentra con 10% dando inestabilidad lluvias chubascos lluvias que han sido torrenciales y fuertes sobre todo en puerto rico ahí en puerto rico y en la española y vean como dato curioso y lo vamos a marcar en otro color el área que se encuentra ya con un 40 por ciento y vean como esta zona tiene rotación entonces qué les quiero decir con esto que aquí este sistema puede ser que este sistema sea pati efectivamente este sistema lo más seguro es que sea pati y este sistema del mar caribe entonces sería rafael que este sistema que tenemos acá localizado que se pudiera hacer rafael ahora bien qué es lo que se espera qué es lo que se espera y de eso vamos a hablar con respecto a esta área que se encuentra localizada acá va a seguir avanzando hacia el oeste y hay una de las probabilidades de lo que más se espera es que se fusionen con nuestro sistema que viene avanzando desde el sur con esto dicho estaríamos hablando de que esta zona que se va a estar localizando y esta zona de bajas presiones que se va a estar creando aquí en el mar caribe central va a ser un área de bajas presiones inmensas porque independientemente de que se está retroalimentando de toda la zona intertropical de convergencia de su propio aporte de humedad de un flujo cálido y húmedo localizado desde el sur también va a tener el aporte humedad de esta zona de bajas presiones que está localizada aquí sobre puerto rico entonces estaríamos hablando de que se el área que se va a formar va a ser un sistema bastante grande y antes de pasar al análisis de superficie te quiero decir que esta área que está localizada acá arriba ya ha sido denominada como zona de investigación y muy probablemente acá arriba será donde va a estar surgiendo para ti como te estaba diciendo pues es el próximo nombre en la lista vámonos al mapa de superficie y qué es lo que tenemos el frente frío que te estaba mencionando míralo acá muy bien estructurado y muy bien localizado altas presiones oceánicas que han estado dando vientos fuertes localizados de región nordeste en todo el archipiélago cubano también en la península de la florida y también en la república dominicana y puerto rico nuestra zona de bajas presiones nuestra zona de investigación ya muy bien denominada y muy bien representada en la superficie y acá pues tenemos la vaguada monzónica o la zona intertropical de convergencias y tc z como la pueden ver en los diferentes mapas varias ondas tropicales sin desarrollo vienen avanzando ninguna de ellas representan ningún tipo de problema y también vemos aquí de cierta forma en las observaciones de las estaciones y bollas que están localizadas cerca de esta área el tiempo perturbado con 10% de probabilidades que se está formando ahí en la zona de puerto rico con esto dicho ahora vamos a ver el mapa de la previsión futura de las próximas 72 horas y vean y quiero que vean algo curioso como aquí se está mencionando ya y este es el mapa del centro nacional de huracanes posible ciclón tropical y posible ciclo un ciclón tropical sería nuestra zona de bajas presiones ahora bien mira la circulación lo extensa que sería esta sería la circulación y esta sería la zona con 10 por ciento de probabilidades de formación que estaría avanzando hacia el oeste la cual le estaría provocando y dándole un influjo de humedad bien 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 grande a este sistema que observamos también observamos el frente frío como se encuentra localizado en esta área y la influencia de las altas presiones muy bien representadas en la superficie con esto dicho vamos a pasar entonces a otro pequeño análisis y vendría siendo el contenido de calor oceánico ya estamos a primero de noviembre es el último mes de la temporada ciclónica y vean como los valores donde va a estar localizado nuestro sistema son los valores máximos en la escala estos colores que tenemos aquí son los colores máximos en la escala y precisamente están localizados donde va a estar nuestro posible sistema tropical así que mucha atención con esto pues hay que tener en cuenta no solamente este factor del calor oceánico sino también las condiciones en la atmósfera superior que como te venía diciendo desde hace varios días se van a estar ecualizando se van a estar poniendo muchísimo más favorable sobre todo con los vientos y la cizalla dura el cambio de los vientos en la atmósfera superior los vientos van a estar disminuyendo en su velocidad de traslación y la corriente en chorros va a estar adoptando una configuración muchísimo más favorable para este sistema pues estaría dentro de los pronósticos estaría adoptando una configuración parecida a esta lo cual es muy favorable no solamente para la trayectoria del sistema sino que es muy favorable para su mecanismo de salida en la altura y si nos fijamos acá en los vientos en la atmósfera superior vamos a ver primero este mapa vean que todavía están altos por ser tan altos todavía donde se encuentra nuestra zona posible todavía no ha avanzado mucho el sistema no ha dejado que esos nublados se concentren pero si se fijan ya en esta área en esta área que les estoy dibujando los vientos son favorables los cuales son el color verde un poco más arriba son neutrales los cuales son el color amarillo y vean como solamente queda un pequeño segmento donde los vientos son desfavorables para la formación ciclónica como te dije en los días anteriores que esto iba a estar cambiando y ya está cambiando ya se están tornando mucho más favorables las condiciones en la atmósfera superior y todos los modelos están coincidiendo con respecto a esto vean los vientos como te decía los vientos disminuyendo en la atmósfera superior una total disminución y esto pues es muy favorable para nuestro sistema por tanto de ahí que el centro nacional de huracanes esté incrementando las probabilidades de formación mucho más al norte se encuentra la corriente en chorro bien representada aquí encima y no tendrían nada que ver con el sistema para una posible para un posible debilitamiento con este escenario que estamos mirando vamos a ver los modelos de pronóstico y te voy a dejar el jefe ese de último vamos a empezar con el modelo alemán icon mírala acá cómo está viendo el sistema mírenlo un impacto por la zona de cuba y vean cómo cruza eso sí el icon lo está viendo como una tormenta tropical fuerte o como una tormenta tropical y quiero que veas nuevamente la corrida vean cómo barre completamente cuba se interna entre jamaica haití y la zona oriental de cuba y luego comienza una trayectoria prácticamente tangente a la costa sur del archipiélago cubano vamos a ver entonces el europeo y quiero que veas el europeo y vamos a avanzar en el tiempo mírenlo acá y vean cómo también ve el sistema en el mar caribe central no lo ve con tanta intensidad pero sí lo ve con una trayectoria similar y esto qué significa que los modelos se están ecualizando poco a poco en ver una trayectoria todos casi casi que parecida miren acá este es el modelo canadiense y vean cómo la trayectoria es prácticamente igual al modelo icon alemán al menos en esta corrida una tormenta tropical fuerte cruzando por toda la zona oriental de cuba los mares al sur pero el icon lo ve un poquitico el cmc perdón lo ve un poquitico más fuerte y vean el cruce por la zona oriental y aquí si comienza por la zona occidental y comienza a ser un extraño y ahora quiero fijar quiero que te fijes en el gfs miren el jefe ese miren la trayectoria posible del jefe ese y vean que es prácticamente igual ahora si el jefe ese está viendo un sistema mucho más fuerte porque esto que estamos viendo acá esta previsión del jefe ese sería un huracán esto sería un huracán cruzando y barriendo toda la isla de cuba de una punta prácticamente a la otra lo cual sería un escenario muy muy malo y vean acá está habiendo otro posible sistema que estaría cruzando por la zona central pero de eso eso es mucho más adelante en el plazo y no nos vamos a estar fijando en eso ahora con esto que te quiero decir que hay que prestarle máxima atención a esta situación posible meteorológica a manera de resumen para terminar y para ir terminando quiero resumirte todo lo que te he dicho en el día de hoy acá arriba por probablemente se va a estar formando pati esta zona que se encuentra aquí localizada va a estar avanzando hacia el oeste y muy probablemente se fusione con nuestra zona de bajas presiones probablemente lo que se forma aquí sería rafael mucho ojo mucho ojo con todas las posibles corridas de los modelos pues se están entronizando los modelos se están poniendo de acuerdo entre ellos y la trayectoria más probable que esté buscando el sistema sería una trayectoria parecida a esta entonces sería muy desfavorable habría que ver con respecto a la intensidad que podríamos tener pero sin dudas hay que prestarle máxima atención pues cada día que va pasando nos vamos acortando mucho más en el plazo y se hace mucho más precisa precisamente toda esta todas estas salidas y todas estas corridas de los modelos de pronóstico antes de terminar comparte este vídeo con todas las personas compártelo en todas tus redes desde una punta hasta otra de cuba ya que necesitan estar informados y ya se está hablando nuevamente de los apagones etcétera etcétera y no podemos permitir que vuelva a suceder lo que pasó con oscar que muchas personas no sabían que les iba un ciclón tropical encima así que compártelo con todas las personas compártelo en tus redes en tus grupos de whatsapp manda el enlace por mensajería directa como quiera pero comparte la información dale un me gusta para que youtube le recomiende el vídeo a muchas más personas y en los comentarios te leo qué piensas de esta situación meteorológica primero de noviembre y parece que fuera septiembre por lo pronto me despido hasta mañana como siempre chao chao